Mínimo se tirará unos tres con las dos lanzas cohete que tiene Te va a retico Malo, no, y esta puta canción Amén Y esa mariparida canción que pones A la mierda se lo pisaron Van a hundir la pinche isla Llevan como cuatro que se tira No, mierda, verdad, eso va como el humo de ellos, ¿no? No, mano, si hizo bolita en llamas No, mano, no, je puta Se nos hizo la barbacoa, la hang No, mierda, claro, no, no, king